Creo que al fin va a llover, de hecho está lloviendo, aunque sea poco, pero está lloviendo, estamos en el centro de Zapotitán, estamos percibiendo lluvia, despacio, pero suficiente para pegarse un buen chapuzón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Nabo apenas mencionaste tranca y se emociono. Pasa, maldetemer. Pasa por parte. Mi mamá. Mi marcado. Mi panamo. Mi marcado. Mi marcado. Mi marcado. Mi marcado. Mi marcado. Mi marcado. этой me motheri. si elas bete están abrazadas. Ya. Gracias. Bueno. Hasta aquí dejamos el video. ¿Ya van a mojar? Ya. La tarde de lluvia. Hoy es. Miércoles 18 de septiembre La noche va a estar fresca para dormir Bueno, las personas comenzaron a caminar Pero se van a mojar El piso todavía tiene mucha agua Cuídense mi gente y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau